Música Primera semana de Adviento. Adviento, una palabra de origen latín, advientum, que significa venida o llegada. El Adviento es un tiempo de alegría, esperanza, paz, reconciliación y amor al prójimo. Se caracteriza por la preparación del nacimiento de Jesús. El Adviento dura de 22 a 28 días para la preparación de la llegada del niño Jesús. Por eso en este día vamos a aprender la velita morada, que significa el inicio de la primera semana de Adviento. Nos ponemos en presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículo del 5 al 11. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, un centurión se le acercó rogándolo. Señor, tengo en casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho. Le contestó, voy yo apurado. Pero el centurión le replicó, Señor, no soy digno de que entres bajo mi pecho. Basta que lo digas de palabra y mi criado que la la sana. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Y le digo a uno, ve y va. Al otro, ven y viene. Al oírlo Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían. En verdad os digo, que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe. Os digo que vendrán muchos de Oriente y Occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El centurión del ejército romano no era judío, no formaba parte del pueblo elegido. Pero su fe es inmensa, supera su capacidad de mando y confía en el joven Jesús. Que cura, regala amor y misericordia para toda la humanidad. En este tiempo de adviento dispongamos preparar el nacimiento de Jesús en cada hogar. Bendiciones. Padre bueno, te pedimos por todas las familias del mundo para que no pierdan la fe en Dios y el reine en todos sus corazones. Proguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. La corona de adviento surgió en la Edad Media como símbolo de amor y luz hacia Dios. Se caracteriza por ser una corona de ramas. Puede ser de pino con cuatro velas. Por lo general son tres de color morado y una de color rosado. Las cuatro velas representan las cuatro semanas de adviento y son encendidas en cada domingo de adviento. La corona de adviento está llena de simbolismo. Su forma circular representa la eternidad y su color esperanza. Además, una cinta de color roja en la corona simboliza el amor de Dios por la humanidad y el amor de los fieles que esperan el nacimiento de Jesús. El círculo de la corona se explica algo que no tiene principio ni fin. Es señal del amor de Dios que es eterno y hace referencia al mandamiento de amar a Dios y al prójimo. Acto que no debe terminar. Las ramas verdes de la corona nacen del pino que significa la inmortalidad. El color verde denota esperanza y vida. Por último, las velas representan que Cristo es la luz del mundo y el amor del Santísimo elimina el frío que provoca el pecado. Y que todo lo que hagamos en esta semana sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No hay mayor discapacidad en la sociedad que la incapacidad de ver a una persona como más. Muy buenos días, hermana Mabel Romero, rectora de la Unidad Educativa Particular Santa Mariana de Jesús. Magíster Nathalie Ochoa, vicerectora. Magíster Rosa Orozco, coordinadora académica. Licenciado Fabián Torres, inspector general. Apreciados compañeros, estimados estudiantes. Hoy vamos a hablar del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Si bien es cierto, a través de la historia han existido diferentes formas de entender la discapacidad. Desde las posturas religiosas hasta las sociales. Pasando, por supuesto, por las biológicas. Cada 3 de diciembre celebramos el Día de las Personas con Discapacidad. Con mucho respeto y admiración, estamos aquí para hacer llegar un mensaje de inclusión. Conmemorando su Día Internacional, que tiene como finalidad mostrar que son personas autónomas y promotoras de cambios positivos en su entorno y su comunidad. Las personas con discapacidad son seres humanos con derechos, obligaciones, sueños y anhelos. La celebración de este día tiene por objeto dar a conocer que están en la capacidad de participar plena y efectivamente en cada uno de los aspectos de la vida social, política, económica y cultural. para fomentar la autonomía e inclusión, donde pueden vincularse al acceso de oportunidades, gozar y ejercer los derechos fundamentales e igualitarios. Recuerda que la discapacidad no es contagiosa, la discriminación sí. La reservations es contagiosa, la discriminación sí. Si de recalcador no quieres un día saldrás a la calle y esos sueños estarán ahí afuera esperándote. Si la vida te cambia y yo corrige los acércitos. Facasar es volver a intentarlo. No te arruines nunca. Todo lo que te propongas lo puedes lograr. ¡Feliz día a todos estos seres maravillosos! La única discapacidad es la mala actitud. ¡Feliz día de la discapacidad!